Vamos a comentar algunas imágenes de obras de Escher. Aquí, esta obra de Metamorfosis, que está cortada en cuatro trozos, se ve cómo juega con la transformación geométrica. Por un lado empieza con cuadrados que pasan a ser rombos, van perdiendo la solidez de la trama a tinta plana, se convierte en franjas, formas orgánicas, luego aquí destruye los contornos y hace una especie de lagartijas que pasan a ser, por transformación cada vez más geométrica, hexágonos, luego continúa por aquí. Aquí tenemos una especie de panal de miel con las abejas que se transforman en unos pájaros, en positivo y en negativo, y luego alterna con peces que, como vemos, siempre juega con el positivo y negativo, blanco y negro, o claro y oscuro. Y luego esos peces se convierten, luego, aquí esta especie de pájaros pasan a transformarse en otra especie de peces. Y luego barcos, luego continúa por aquí con peces, figuras, jinetes, luego aquí triángulos, en fin. Luego juega con los giros, vuelve a hacer formas orgánicas, pájaros, y aquí transforman los pájaros ya en estas formas geométricas, luego volumétricas en 3D, y luego la ciudad donde él vivía, si no recuerdo mal. Luego, otra vez, el damero y el cuadrado y las letras de metamorfosis. Bueno, increíbles transformaciones geométricas que hoy ni siquiera con ordenador apenas se han igualado en calidad de este estudio de dibujo. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Aquí, por ejemplo, juega con los efectos de los brillos y los reflejos sobre una esfera cromada, sobre una esfera sólida, los efectos de la luz, y aquí sobre la esfera de cristal, que produce ese efecto cáustico de refracción y de reflexión de la ventana. Ahí aparece el reflejado con el dibujo. Juega mucho con distintos espacios. Y luego con los efectos de luz, de sombras, reflejos, refracción y efectos de sombras proyectadas, difusión de contornos, realismo, en todos los detalles del dibujo. Bueno, juega también con espacios. Por ejemplo, aquí vemos un lago o una especie de árboles reflejados donde se ven aquí las ondas y como perturban los efectos de la luz. Parece ser que sería la luna y se ve reflejada en el agua. Vuelve a hacer lo mismo aquí con distintos espacios. Por un lado, el barro encharcado, dejando la huella ahí de los neumáticos. Luego, aquí vemos reflejado el espacio exterior, el paisaje, con los árboles. En esta obra vemos otra vez lo mismo. O sea, los árboles reflejados, el espacio sobre el agua con las hojas y luego bajo el agua con los peces. O sea que trata distintos efectos perspectivos en los distintos espacios con los que trabaja. Aquí la esfera está reflejada. Él está cogiendo la esfera y se dibuja con toda la distorsión de esa geometría esférica de curvatura positiva que nos produce esas curvas estudiadas por Postel y por otros perspectivistas que estudiaban la perspectiva curvilínea. Como, por ejemplo, Flocón. Aquí vemos también cómo juega con el efecto de la textura de la hoja, la reflexión sobre la hoja, la ampliación de la gota como si fuera una lente que nos deja ver ese efecto también fractal de toda la estructura pequeña de la hoja. O sea que una de las claves es jugar con distintos espacios, distintas perspectivas, distintos elementos. El señor está mirando un cuadro en una exposición y el cuadro tiene un paisaje, ese paisaje sale fuera y fuera vemos que tiene unas columnas donde hay una exposición en la que se puede entrar y se puede ver a ese señor viendo la exposición. O sea, es un espacio que sale fuera de la exposición y se convierte en la ciudad que contiene, bueno, en esta casa que contiene realmente la exposición. O sea que, en realidad, juega con el espacio interior-exterior, sale del espacio, entra otra vez en el espacio. Eso juega muchas veces Escher con esto. O incluso con esta torsión de aquí hacia arriba, pues bueno, tenemos una perspectiva de cuadro un poco inclinada, con curvatura, perspectiva curvilínea, de curvatura positiva, y ahora vemos aquí el techo y este techo ahora se convierte, en realidad, en el espacio de la parte de abajo de esta nueva perspectiva. O sea, es como si hiciera una pequeña torsión del espacio, de manera que el techo ahora aquí es la base de esta perspectiva. Aquí vemos una ampliación de la zona central del cuadro. Increíble, ¿no? Los efectos que produce, pues, como si hubiera puesto una lupa delante de una imagen, ¿no? Y luego los estudios profundos de las sombras, de los efectos de luz, de luz solar, los reflejos sobre el agua, ¿no? Aquí vemos un autorretrato del autor. Aquí vuelve a jugar con los distintos espacios. Está haciendo el dibujo de un libro, pero también está dibujando ahí detrás, se ve reflejado sobre esta botella que parece cromada, ¿no? Y que está invertida, ¿no? Lo mismo pasa aquí con un nuevo espacio, el espacio del ojo que deja ver ahí en el interior, pues, un cráneo que lo está observando, ¿no? Y luego el reflejo de, seguramente, la ventana, ¿no? Esto también luego lo emuló un poco Dalí en alguna obra. Lo mismo el retrato de la esfera, ¿no? Aquí vemos las manos que salen del dibujo. El dibujo está haciendo, el señor está dibujando unas manos y de repente las manos se convierten en tridimensionales y son las que hacen el dibujo. Bueno, aquí una forma geométrica de nudos, muy estudiados en geometría. Estos nudos, pues, el 3D Studio Max los dibuja dándole el número de nudos que tiene. Y, bueno, se basa en una configuración tridimensional que se cierra, se enlaza sobre sí misma, ¿no? Y que tiene muchas propiedades, igual que la banda de Mobius, ¿no? Que es esa banda infinita, ¿no? Por eso las hormigas que están por este espacio exterior de la banda también están por la parte interna. La banda de Mobius trabaja mucho, es ser con ella, y se puede construir con una cinta de papel, ¿no? La cinta de papel, si la giramos de esta manera, obtenemos un cilindro, ¿no? Ahora bien, si en vez de girarla en el mismo sentido, giramos estos 180 grados y la unimos, aquí tenemos la banda de Mobius, ¿no? Que es el logotipo de una empresa bancaria, así no recuerdo mal. Bueno, pues vemos que si sigo con el dedo por aquí, el interior, llegará el momento en que paso por el exterior y vuelvo al mismo sitio, o sea que solo tiene una sola cara. Esta es la misma que la de dentro, ¿no? Y lo mismo pasa con el borde. Si sigo con el dedo el borde, si sigo por aquí el borde, llegaré exactamente al mismo punto y paso, en realidad, por la zona interior y la exterior, ¿no? Lo mismo decíamos con la cara, que parece que no aparecía en la imagen. Esta cara es la misma que la interior, o sea que podría seguir por aquí, entrar por dentro y volver otra vez al mismo punto, ¿no? Bueno, pues Escher juega con esta figura que es estudia en topología y que tiene muchas propiedades matemáticas. La configuración cuatridimensional que equivale a esto, pues es la banda de Moebius, ¿no? O perdón, la banda de Moebius, la botella de Kling. Esta es la banda de Moebius, o Moebius. Bueno, esa banda, ya digo que juega mucho y hace formas geométricas. También trabaja aquí, por ejemplo, con un efecto de una espiral. Bueno, en realidad la espiral es la forma plana. Esta es una hélice, una hélice, aquí hay otra hélice. Entonces, simplemente esa hélice está adecuada a una especie de toro, un toro que se estrecha por una esquina, que, bueno, es un poco lo que llamamos el Dupin Ciclide, ¿no? Entonces, una forma en espiral, ciclo, un giro más traslación de un punto produce esa espiral, pero la espiral se adecua a una forma circular que se llama toro y el toro se estrecha provocando esa forma que decíamos. Bueno, pues estas son distintas espirales adecuadas a esa superficie y luego se estrecha y se vuelve a meter sobre sí misma, ¿no? Bueno, como vemos, es un estudio de geometría pura, ¿no? Aquí otra vez la banda de Moebius cortada por la mitad, ¿no? Y entonces aparece esa forma. Si la cortamos por la mitad longitudinalmente, aquí tenemos el cilindro, ahora lo ponemos en banda de Moebius, lo cortamos, pues en realidad, según vamos cortando la cinta, siempre longitudinalmente saldrán cosas nuevas, ¿no? En el primer caso, si no recuerdo mal, sale otra cinta, pero en vez de tener un rizo como esta, pues tendrá dos rizos, ¿no? En el segundo salen dos nuevas cintas con un rizo cada una, en fin, van saliendo cosas nuevas. Bueno, pues aquí vemos cómo corta la banda de Moebius generando esas formas geométricas, ¿no? Aquí en la cinta, también una cinta que se adecua a la forma de una cara, vuelve a hacer un poco la forma de hélice, ese movimiento de giro y al mismo tiempo de traslación que va subiendo hasta arriba, ¿no? Una hélice adaptada al rostro de una persona, ¿no? Aquí juega, parece ser, con dos tetraedros regulares, que como sabemos son dos poliedros regulares que están formados por cuatro caras que son triángulos equiláteros, ¿no? Entonces, están entrelazados formando ese poliedro compuesto que al mismo tiempo genera todo ese universo complejísimo, lleno de todo ese microcosmos de arquitecturas y de espacio aquí con... Pues por un lado, esta es forma geométrica arquitectónica y la otra es forma toda de forma natural, de montañas, árboles, etcétera. Bueno, vuelve a jugar otra vez aquí con los espacios poliédricos generando también una nueva ciudad y de manera que todo está orientado igual que el planeta Tierra hacia el centro. O sea, las verticales salen del centro de esa forma geométrica, ¿no? Bueno, juega también mucho con elementos como puede ser aquí el pequeño dodecaedro estrellado que no es más que coger el dodecaedro y aumentarle pirámides a todas las caras. Al mismo tiempo, juega con las texturas, efectos de cristal, de metales para trabajar con los brillos de los metales y con los efectos de refracción y de reflexión de las texturas distintas. Al mismo tiempo, esta esfera intercepta al pequeño dodecaedro provocando aquí las intersecciones en las pirámides para las esquinas de esta figura. Bueno, volvemos a ver aquí otra vez el pequeño dodecaedro estrellado y está lleno de huecos donde aparecen esa especie de dragones o esos animales tan extraños. Bueno, por un lado parece un pequeño dodecaedro estrellado pero, bueno, parece que hay unas pirámides que rompen un poco con esa estructura geométrica. O sea, esta parte frontal lo parece pero bajo, si nos fijamos bien esas formas geométricas ya no parecen parte del pequeño dodecaedro estrellado. Bueno, aquí podemos ver por ejemplo aquí un octaedro que es figura formada por ocho caras que son todos triángulos equiláteros y está entrelazado también aquí con otro poliedro que también parece otro octaedro ya que este sería el cuadrado y luego aquí tendrían las pirámides una y otra por encima y por debajo. Luego, aquí pone otros poliedros compuestos entonces juega otra vez con aquí por ejemplo está el cubo y luego fuera está el octaedro regular aquí tenemos el icosaedro aquí tenemos un deltoedro aquí tenemos un poliedro si parece el rombodo decaedro si no recuerdo mal el nombre o dodecaedro rombico es un poliedro de catalán que se puede formar por rombos que están apoyados las líneas centrales encima de un cubo girados de manera que están encajados bueno aquí vemos por ejemplo el tetraedro otra vez el tetraedro enlazado con esto aquí vemos un cubo enlazado con otro cubo una estructura bastante compleja el dodecaedro en fin empezamos a ver ahí cantidad de poliedros poliedro arquimediano y bueno distintas como si fueran estrellas en el cielo y luego dentro estas figuras de los camaleones aquí esferas homotéticas definidas por distintos anillos que son en ríaz meridianos de cada una de esas esferas las esferas están creciendo desde un centro quiere decir que ese es el centro de homotecia que alinea todos los puntos correspondientes con el centro de homotecia o sea es un cambio de escala de una esfera creciente como si fuera un espacio de una hiperesfera una esfera en cuatro dimensiones aquí vemos una forma volando en el aire también lleno de formas geométricas juega mucho con efectos y distintas técnicas como estampación grabado linoleo aquí vemos también el caso de este de jugar con claros y oscuros para si no recuerdo mal su mujer distintos retratos el efecto de también debe ser linoleo de esa estampación de los tonos haciendo calidades de brillo y de reflexión otra vez los distintos espacios aquí de la ventana que se mezcla con el fondo y no distinguimos bien lo que son donde empiezan los libros donde terminan los libros donde empiezan las casas o sea otra vez juega con esos efectos de perspectiva tan usuales en su obra y lo mismo con los distintos volúmenes efectos de claro oscuro que dan tal efecto volumétrico a sus arquitecturas juega también con los planos inclinados viendo las perspectivas aéreas desde arriba o desde abajo y generando que todas esas líneas verticales concurran en un mismo punto a efecto de la perspectiva luego espacios hiperbólicos esos espacios del absoluto estudiados por Goya y Lobachesky y otros geómetras que en realidad lo que hacen es convertir el espacio y acercarnos al infinito según nos acercamos al contorno de la circunferencia que sería en realidad donde está la parte o sea todos los elementos se van reduciendo hasta convertirse aquí en un punto bueno pues estos son geometrías de curvatura negativa como la como ya dijimos la hiperbólica la que se estudia por ejemplo para la trompeta de Gabriel o para una geometría de un espacio con curvatura negativa como puede ser la silla de montar ¿no? de doble curvatura quiere decir que lógicamente un folio un folio podemos darle curvatura en un sentido pero la silla de montar aparte de tener esta curvatura también tiene la curvatura en este sentido ¿no? entonces tendría si la tiene hacia aquí en vez de tenerla hacia aquí la tendría hacia abajo ¿no? o sea tiene una en un sentido y otra en otro ¿no? por eso decimos o sea una hacia abajo y otra hacia arriba ¿no? por ejemplo dos parábolas eso son pues la curvatura del paraboloide hiperbólico ¿no? o por ejemplo de la trompeta de Gabriel que sería pues una rama hiperbólica girada en torno a un eje ¿no? pues también daría una curvatura hiperbólica o sea en un entorno de un punto si nos acercamos pues sería una sección por un lado curva en un sentido y por otro lado curva en el otro sentido ¿no? no pasará lo mismo con la esfera que las dos curvas por ejemplo son convexas en un entorno de un punto si seccionamos hacia adentro ¿no? bueno pues tenemos aquí la geometría hiperbólica donde por ejemplo dos líneas si son concurrentes en un mismo punto diríamos se cortan en infinito y el infinito es la circunferencia del contorno la geometría de ese modelo de curvatura negativa bueno pues juega mucho con eso entrelazando figuras en positivo y en negativo aquí ángeles y demonios ¿no? y hasta llegar al infinito del contorno ¿no? es muy difícil hacer esto a nivel esférico hoy en día ya hay programas informáticos que lo hacen pero por supuesto que lo hizo todo a mano y aquí vemos otra vez juega con lo del infinito también en una dirección en otra y con esta especie de simetría radial ¿no? de manera que esto aquí hay una simetría central de este pez respecto a este y lo mismo con todos ¿no? pero es como si esto fuera una geometría circular ¿no? aquí una geometría por ejemplo en espiral ¿no? que de repente se transforma en esta otra ¿no? jugando también con los positivos y negativos para unos peces y los otros ¿no? es muy complicado hacer esto en geometría bueno y la parte de la de la parte gráfica pues tiene que hacer un gran estudio de geometría en profundidad aunque la parte algebraica no le interesaba solo le interesaba la gráfica vemos que a nivel gráfico pues es lo mejor que hay ¿no? bueno otra vez el espacio infinito hacia los bordes pero en este caso en vez de ser una circunferencia pues el borde es un cuadrado ¿no? otra vez juega con esa geometría hiperbólica aquí nos fijamos las formas tridimensionales que se transforman en dibujos están reflejados ahí aparece dibujo que salen formas tridimensionales ¿no? y detrás del espejo pues tendríamos la reflexión con los objetos tridimensionales ¿no? o sea que transforma el espacio en 3D en espacio en 2D ¿no? muy típico también de ser como aquí en estas figuras en dos dimensiones ¿no? entrelazadas otra vez y en esa simetría radial ¿no? y que se convierten en formas tridimensionales suben por el libro por el dodecaedro luego vuelven a bajar ¿no? y tenemos un estudio profundo de sombras y efectos de reflexión y de texturas de los materiales ¿no? aquí podemos ver otra vez ese efecto que también juega siempre con él y es transformar las formas planas en formas tridimensionales las formas planas aquí casi orgánicas cada vez más geométricas luego volumétricas en 3D luego el suelo plano también parece volumétrico ¿no? por ese efecto de las teselas y sus sombras ¿no? y luego estos muñecos que realmente son tridimensionales pero se transforman en elementos planos ¿no? bueno aquí el día y la noche las las gaviotas o los pájaros negros con estos otros blanco sobre negro negro sobre blanco y aquí se funden los dos espacios el día y la noche ¿no? junto con también se funde con el paisaje ¿no? increíble el juego de perspectiva ¿no? bueno aquí volvemos a ver las bandas de movios y al mismo tiempo juega con lo de concavo y convexo estas formas que según la luz no se distingue bien si son pues eso positivas o negativas si salen hacia afuera hacia adentro y luego se entrelazan también las dos bandas ¿no? de manera que no se sabe bien dónde está una dónde está la otra ¿no? y como siempre esto está aquí por fuera debería venir por la parte de adelante pero entra por la de atrás o sea que está jugando con las formas imposibles ¿no? otra vez formas volumétricas aquí para jugar con las distintas figuras que suben y bajan y de repente rompe con la perspectiva haciendo perspectivas imposibles esto es un hueco y sin embargo ahora según lo vemos aquí este señor que está visto desde abajo pues vemos que esto es sólido entonces estas escaleras que parecían en realidad que se podía subir por encima pues es como si las estuviéramos viendo desde abajo lo mismo pasa con el botijo en fin que aquí en este espacio debemos detenernos y pensar que es lo que es concavo convexo que se ve desde abajo que se ve desde arriba porque en principio no está nada claro esto está visto desde arriba el señor se ve desde arriba y por tanto lo vemos ahí pero aquí esto está visto desde abajo y sin embargo esta arquitectura es coherente hasta que nos encontramos con que hay esa contradicción arriba abajo concavo convexo entonces juega mucho con los efectos de luz para hacer esos efectos tridimensionales tan increíbles otra imagen muy famosa de las escaleras que siempre suben como vemos es un juego de perspectiva donde este trapezoide y este otro trapezoide hace que estos señores siempre estén subiendo y que nunca paren las escaleras de subir o de bajar un efecto de perspectiva muy curioso subiendo bajando y aquí las formas imposibles por ejemplo esto está aquí delante pero se enlaza allí detrás y esto le pasa lo contrario está lleno de formas imposibles lo mismo aquí esto que queda por aquí esto queda aquí delante detrás etc al jugar con estos espacios esto que queda delante y sin embargo se enlaza detrás pues realmente está jugando con elementos que geométricamente no tienen coherencia y es algo sorprendente que no es algo que no que no que no que no